Próxima eliminada de Hexatlón revelado, ya se sabe quién va a abandonar la competencia, pero eso sí, hay todo un escándalo, hay toda una polémica girando en torno a esto porque nuevamente hubo mañitas, hubo cochinadas de la producción, pues quédate conmigo, comencemos con este vídeo. Hola, qué tal amigos, espero que anden bastante, pero bastante bien, antes de comenzar, antes de continuar con este vídeo, debo decirles primero que nada una disculpa, la verdad es que me puse en un modo medio eufórico, cuando tú digas esto lo entenderás, y la otra es pues la verdad es que fuera del tema, sin importar de qué color seas, si es que eres azul, si es que eres rojo, si es que hoy me dicen que soy azul de closet, si es que mañana me dicen que soy rojo de closet, no importa, la verdad el tema, lo que voy a hablar, lo que vamos a platicar en este vídeo es que le ha sucedido a ambos equipos, ahorita porque es la situación más reciente, perdón, pero ahí tengo vídeos donde he hablado en su momento que si hubo trampas, que si hubo mañitas, que si hubo fraudes, contra quien sea lo hemos hablado y en este momento lo vamos a abordar, así es que espero lo entiendan y si no de antemano una disculpa, pero es algo que se tenía que decir, así es que amigos vamos a comenzar, ¿por qué? así a grandes rasgos, porque hay gente que quiere nada más saber quién va a ser la eliminada o quién dieron como eliminada, perdón, la reina de los spoilers reveló, confirmó de cierta manera que Marisol ha quedado fuera de Hexatlón, que Sol ha sido eliminada de Hexatlón, y que su salida realmente se viene más que nada por una cochinada de producción, por una de sus mañas que hacen en cuestión de todo lo que va a pasar y que estemos muy atentos a ver qué es lo que sucede el domingo, eso te lo puedo decir, yo te invito a que estemos muy atentos a todo lo que va a suceder este domingo en esta eliminación, porque se habla así tal cual, lo voy a decir, a ver si no censuran el video, a ver si no pasa algo, porque extrañamente cuando he tocado temas muy polémicos o me encargo de criticar la producción y lo que está mal, vienen y me bajan el video por reclamación de cualquier cosa, pero bueno, vamos a decirlo por fraude de la producción, porque realmente lo sabemos, esto es un reality show y como en todos los programas de televisión, se sigue un guión, eso es bien sabido, ¿no? realmente no me extrañaría que esto fuera así, porque en Hexatlón, desgraciadamente desde hace rato, esto se convirtió más en un show, en un circo, valga la palabra, y perdón si es que alguien se me llega a molestar, lo digo con máximo respeto a los atletas, que son los menos culpables, pero la verdad es que esto ya se convirtió en una auténtica pachanga, ¿no? y sabemos que hay guiones, sabemos que hay cosas, pero también así como hay ese guión, y sin importar, lo digo aquí desde ahorita, el color, que tú seas tu equipo favorito, y está muy bien, tus atletas favoritos, a quien tú quieras apoyar, está muy bien, y eso es lo que necesitan los atletas, ya sean rojos o azules, el apoyo de la gente, el sentir que la gente está con ellos, es lo que realmente ayuda muchísimo, porque hay gente que no se le ha pagado a atletas, hay gente que le han quedado pendiente muchísimas cosas, ¿no? y que la producción simplemente se hace de la vista gorda, y luego quieren que regresen, por eso es que hay controversia, por eso es que hay problemas legales entre muchos atletas y la misma producción, pero bueno, ese es un tema de cual tocaremos en algún momento, porque realmente está también muy interesante y muy difícil la situación, o sea, realmente se está destapando aquí la cloaca, si lo quieren ver de alguna manera, en cuestión de todo lo que pasa, ahorita porque es el tema más reciente, lo que acabamos de ver, pero así como está pasando, como se dio con Sol, no me extraña, de verdad, o sea, y estoy casi seguro que ha habido un montón de cosas y que muchos atletas no pueden decir por ese contrato que se firma de confidencialidad, y por un montón de cosas más, así es que amigos, al final de cuentas aquí el tema, se habla de un fraude, de que las votaciones, eso es lo que podríamos pensar en primera instancia, el tema de las votaciones, de esas malditas votaciones que ha habido desde hace tiempo en Hexatlón, desde la primera temporada, remontémonos hasta atrás, porque en esa primera temporada yo dije, ¿cómo es posible que algo que llaman como la justa deportiva, el programa deportivo más demandante, más exigente de la televisión, ha llegado a Hexatlón México, y sí, nos enamoró, y cada quien tuvo su equipo favorito, sus atletas favoritos, pero al final que dijeran, se va a resolver por llamadas del público, o sea, sabíamos que esto iba a ser una polémica, desde ese momento, por citar un ejemplo, de ahí fuera hemos tenido situaciones que ha venido, votaciones por aplicación, votaciones por teléfono, en su momento eran por teléfono, ahora es por votaciones en la página, en la aplicación, que realmente para mí nunca ha quedado claro, nunca he tenido la certeza, les voy a ser muy sinceros, no sé, yo cuestiono mucho que esto sea realmente lo que es, que tenga la legalidad, la fe de la legalidad, como se decía, ahí de que esto sea realmente real, de que esto sea así, y lo hemos dicho, y viste ya muchas veces, esto no tiene lógica, esto es un chiste, esto es casi casi un insulto para nosotros los televidentes, ¿por qué digo esto? Porque hemos visto gente muy fuerte en ambos equipos ir, porque supuestamente fueron los menos votados, ¿no? Porque en su momento, como querían proteger a alguien, aquí mucho se habla de que buscan proteger a Andrés, a ver, buscan proteger a Andrés, Andrés la verdad es que si va a un duro de eliminación, iba a seguir sacando atletas del otro equipo, por eso fue que surgió el movimiento rojo, por eso fue que tanto Eliud como Mate dijeron a la gente, apóyenos, y en su momento es una estrategia válida, quizás no sea muy bien vista por todos, pero fue una estrategia en su momento que sirvió para esto, pero que ahora, con el tema de las votaciones, cuando nos empezamos a cuestionar si es real o no, la verdad es que uno debe decir, no, esto no sirve para nada, no hay lógica en lo que pasa, no hay lógica en lo que ocurre, a final de cuentas, aquí ya muchos dirán, estás haciendo berrinche porque se fue Marisol, no, es que lo he dicho muchas veces, sin importar el color que sea, en su momento ha pasado con atletas rojos, y lo he dicho, y ahí están los videos, a las pruebas me remito, de verdad, o sea, hay gente que ha salido del equipo rojo porque se protegió a alguien, porque buscaron mantener a más gente, lo decíamos en el video anterior, en el video de ayer del avance, lo decíamos, ¿no? Ha habido momentos donde se inventan cualquier cosa de la manga, cualquier nueva regla, por decirlo de alguna manera, para intentar sacar gente que ellos quisieran, ¿no? Que ahora en esta temporada tenemos lo del monolito que ganó el IUD, que puede salvar a él y a alguien más, cuando lo habíamos visto, el tema del juego por el privilegio, cuando lo habíamos visto, y como esto hay un montón de cosas que realmente se van sacando, se van engeniando, así como han protegido gente azul, han protegido gente roja, o sea, vámonos para atrás y toquemos el tema que ha habido, por ejemplo, con Sudi en su temporada con Natalie, que todos dijimos, la están protegiendo, ahora el tema de que estén protegiendo a Andrés, yo no entiendo por qué querer esmerarse en proteger a alguien, sabemos que hay ratings, sabemos que hay números, pero de verdad, o sea, el hecho de que aquí se esté hablando de que estén protegiendo a Andrés, uno dice realmente, ¡Wow! ¿Qué está pasando? Es el de menos votos, ¿no? Ese que realmente tendría que ir a una eliminación, nos guste, no nos guste, si nos apegáramos a eso, creo que es el que menos ha conectado, perdón, con la gente azul, y en su momento, la temporada anterior que estaba hablando y hablando de Andrés, me dijeron, ya deja a Andrés, no te sacas a Andrés de la boca, el velociraptor, o sea, la verdad, reconozco el campeonato y todo, pero aquí el tema no es, los atletas son los menos culpables, lo vuelvo a repetir, el hecho de que ahora se sepa y se haya confirmado que producción manipula y mueve todo a su antojo prácticamente para querer dejar, hay que generar más polémica, hay que la gente se siente más identificado, hay que quieren, hay que adora más la gente, para generar rating, porque rating en televisión es igual a dinero, hay que ser muy sinceros, las cosas son así, ahora entonces nos enteramos que Marisol ha quedado fuera, pero ojo, 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 de verdad, mucho ojo amigos, se los digo para los que llegaron hasta el final de este video, aquí también queda una cosa, sí, por mucho que el tema haya sido a lo mejor, el fraude de que Marisol no debió de ir, hay que esperar a ver si pasa alguna otra trampa, alguna otra cosa, porque también es una realidad, que Marisol si fue en un duelo de eliminación, pudo y tuvo las oportunidades para haberse salvado, ¿no? pudo haber conectado quizás de mejor manera en un duelo de eliminación, pero sabemos que simplemente un mal día, una mala tarde, una mala noche la puede tener cualquiera, muchas veces hemos tenido casos de atletas que ya están desilusionados, que están hartos de ver la injusticia de lo que está pasando, y no poder levantar la voz, pues simplemente dicen qué caso tiene que darse, ¿no? tenemos el caso, por ejemplo, en su temporada cuando fue la polémica eliminación de Pato, Araujo y Lino, ¿no? Mejor dicho, cuando Lino sale y Pato estuviera en esa eliminación, el tema de las medallas y todo, hubo un momento en el que Lino dijo, ya no quiero seguir, ¿qué caso tiene? Me voy a dejar perder, o sea, esto nos habla de que son cosas que ocurren realmente, de que la moral llega a bajar, de ver qué estás pasando por un momento en el que te están queriendo perjudicar o beneficiar, hay un montón de cosas, por eso es que yo lo digo, hay que estar muy atentos a lo que va a ocurrir este domingo, y ya hablaremos de eso, por mi parte, pues voy a tratar de estar analizando lo que pasa, porque hemos visto programas con cortes notables de edición, con que dejan esto o el otro para perjudicar a atletas, ¿no? O sea, realmente creo que esto ya lo he dicho muchas veces, creo que lo mejor que le puede pasar a Hexatlón, es que simplemente ya termine, es que simplemente no veamos otra temporada, donde nos quedemos con el recuerdo de lo que fueron las primeras temporadas, épocas de glorias que hubo, y sí, nos tuvo muy bueno, muy interesante, pero que a final de cuentas se ha venido ya cayendo en un auténtico circo, en una auténtica pachanga donde producción hace lo que quiere, y donde la verdad, inclusive no les importa dañar ni perjudicar la imagen de grandísimos atletas, que son grandes representantes del deporte nacional, pero bueno amigos, es lo que hay, a final de cuentas Marisol Cortés ha sido eliminada de Hexatlón, eso sí, se habla que por cochinadas de producción, que por mañas de producción, veremos qué es lo que pasa, veremos qué sucede, porque a lo mejor ni nos enteramos nunca, o no nos hubiéramos enterado, sino que tuviéramos estas filtraciones, créditos para la reina de los spoilers, un saludo para ella y su staff, la verdad amigos, son las cosas, esto es lo que pasa, y pues hay que seguirle, donde quiera que anden, no olviden sonreír, nos vemos más adelante, claro si arriba nos lo permiten, ya estamos un poquito más tranquilos, bueno al menos yo, espero que ustedes también, veremos qué sucede el día domingo, hasta la próxima.